¡Suscríbete! Me hiciste que se lo veía la cabeza. A cachetear. A cachetear. A cachetear. ¡La rincone! ¡Para que ahora venga! ¿Y ustedes? Bueno, nosotros nos pasa un poco parecido a lo que nos hace usted. Nosotros le estamos muy tensas. Porque no estamos sentadas, relajadas, mirándonos juntos. Estamos... Estamos con ustedes arriba del escenario. Estamos con ustedes detrás del escenario. Es muy difícil estar relacionados. Sabiendo que ustedes están ahí y que... ...y que... ...y que... ...y que... ...y que... ...ahora... ...ahora no tenemos nada. A ellos practicamos y agarró la punta. ¿Usted toma gaseosa? Cerveza. Cerveza y gaseosa. ¡Gaseosa! ¡Gaseosa! ¡Acá! 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 ¿Usted toma en cerveza? ¡No! ¡Gaseosa! ¡Gaseosa! ¡Acá! ¡Tres gaseosas! Puta rendida. Dos... Sí. No hayки... Cuatro. Entonces cuando... ...ustedes no saben qué pasa con los personajes. Y está pasando. ¿Por qué no entran? Dónde está Lucía decía, Que ya bachas en la escena. Es normal. Dónde está Lucía decía... Pero que no entre personaje puede pasar muchas cosas. ¿Ese paso? ¿Se acortó ahí? Sí, la prarea me poco. Porque no entró Severina ¿Entró Severina? ¿Qué entrada era? Y, viste, al principio Se tuvo que entrar yo Pero por eso, tuve que entrar Para no dejarla Claudia sola La tuve que, si no, la dejaba Claudia sola Pero está bueno Claro Sí, por eso, estaba pobre con la pintura La otra Ah, pero el mismo color del coso Mira, hermoso Hermoso Vos, cuando ella lo va a tomar Lo que vos tenés que hacer es decir No, 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 no O sea, no, 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 no Pero atajala y se lo sacás Vamos a ver, hacer el siguiente Que Severina Y mira, está durmiendo Se repalmó, mirá Cuanto, luulta que ya lo agarró Otra vez se lo acampara No, adelante mi parte Ya morré No, me da Yo laAT Va a tomar Laura Nada Nada Chaque sólo durante initiatives Eso también se va a ponder . Gracias.